Estimados jóvenes, señoritas, vecinos, amigos de este bello municipio de Patsún, representantes de instituciones públicas, ONGs, organismos internacionales, bienvenidos todos a esta actividad tan importante para el desarrollo de nuestro municipio. Patsún se va modernizando y desde la municipalidad queremos liderar este proceso. Con el programa Queremos Liderar Este Proceso Municipios Eficientes y Transparentes, un programa de la Organización de los Estados Americanos que persigue que desde las municipalidades hagamos un trabajo más eficiente y transparente. Y así se está haciendo. A partir de ahí elaboramos una estrategia de reducción de la brecha digital en la cual contemplamos algunas acciones como las que vamos a inaugurar el día de hoy. Esta estrategia pretende acercar más a nuestro municipio y nuestros vecinos al desarrollo a través del uso de la tecnología. Este programa tiene todo el apoyo de las autoridades municipales y mío por supuesto. Por esta razón también decidimos crear una comisión dentro del Consejo Municipal que se llama Comisión de Tecnologías de Información y Comunicación y Sociedad del Conocimiento con el objetivo de darle prioridad, impulsar otras actividades para seguir avanzando y darle todo el apoyo político necesario. Comenzando, modernizando la municipalidad con mejor acceso a internet, nuevos equipos de computación y formación para el personal. Luego desarrollamos el portal web www.patsum.go.gt Creamos el Centro Comunitario Digital con el apoyo de la CENACID. Dimos acceso gratuito. A la población, a internet desde la biblioteca y la recepción municipal y comenzamos a subir videos y fotos a internet. Actualmente contamos con mejores equipos, más modernos y un personal más preparado para darles a ustedes un mejor servicio. Tenemos un portal web más moderno diseñado en Yumla, el gestor de contenidos con más portales del mundo en el que tenemos acceso a más de 500 archivos con datos de las comunidades, datos financieros, actas del Consejo Municipal, del Comude, Croquis, prevención en seguridad, estudios, siendo ejemplo para otros municipios. En nuestro canal de videos de YouTube tenemos más de 400 videos organizados por temas. Videos que sobre todo ven nuestros vecinos patrineros en Estados Unidos y otros países. También tenemos 2.000 fotografías en Picasa, otra herramienta gratuita que está en internet. En este día lanzamos el portal web con una nueva imagen y al servicio de todos ustedes. Pero también lanzamos nuestra página en Facebook, desde la cual estaremos dando la información de la municipalidad, avisos, acceso a cursos y becas de estudios, y mediante la cual esperamos proyectarnos al mundo para que sepa que Patsum también existe y que las tecnologías están al servicio de todos ustedes. Hoy inauguramos el internet inalámbrico Wi-Fi, en este parque desde el que todos ustedes se podrán conectar, navegar, comunicarse o trabajar o ver información de la municipalidad. Ese internet que se estará abriendo todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero para que ustedes lo usen con buen criterio, le hemos puesto filtro para no acceder a archivos con pornografía, discriminatorios, descargas de juegos y programas, y así permitir que todos los vecinos tengan derecho a usar este servicio. Para ello, la municipalidad ha contratado con Telua un ancho de banda de 10 megas, por lo que podrán navegar sin ningún problema. Agradecemos a las organizaciones UCU-CAWOC de Santiago Zacatepeque, a través de los ingenieros Robert Henderson, que lidera los proyectos de idiomas y Kevin Scannell de Washington University, quien promovió esta idea de lanzar Facebook en idiomas minoritarios. Han desarrollado la aplicación para poder tener el menú de Facebook en Cachiquel. Esto se lanzó a los medios la semana pasada y hoy se lo damos a conocer a todos ustedes. Desde hoy, si entran en Facebook de la municipalidad, tendrán las instrucciones de cómo descargar dicha aplicación. En esa tarde histórica muy importante, queremos hacer la invitación a todos para que utilicemos este servicio. Pero déjenme decirles que también es necesario que cuidemos nuestro entorno, que cuidemos este parque. De verdad, quiero hacer un llamado a todos los jóvenes, a todos los que, sin duda alguna, utilizarán este servicio, que podamos cuidar este parque, pero no solo eso, sino la higiene también, definitivamente. Yo quiero recalcar en esta tarde que lastimosamente en años anteriores, la esquina en este parque que se ha utilizado como baño. Cuidémoslo, por favor, para que tengamos un ambiente agradable y digno para todos los que estaremos utilizando este servicio. También la municipalidad se ha comprometido a través de la seguridad de los que puedan ingresar acá con una laptop u otro aparato. vamos a prestarles esa seguridad para que ustedes puedan trabajar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Entonces, en esta tarde, esperamos que todas esas herramientas también sirvan para que se comuniquen con nosotros y puedan hacer las sugerencias y comentarios para que entre todos hagamos un mejor trabajo y les podamos ofrecer mejores servicios. Amigos de las instituciones que nos acompañan, muchas gracias también a todos ustedes por creer en nosotros y acompañarnos en este proceso de la modernización de nuestro municipio. Si tienen sus celulares, laptop, las tabletas que conocemos o cualquier otro tipo de dispositivo que hoy ya está listo este servicio, ya pueden entrar en internet, la cuenta es Muni Parque y la contraseña internet. Repito, la cuenta ustedes se lo pueden memorizar, Muni Parque y la contraseña internet. Así que, todos a comunicarse con sus amigos, con sus familiares en Estados Unidos u otro país y que prácticamente este servicio es para ustedes gratuitamente. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Gracias.